Hola gente bonita, sé que no volví a subir vídeos pero es porque necesitaba un respiro fueron unos meses bastante duros y después de muchas cosas tenía que tomar un descanso sí o sí pero no podía despedir el año sin una retrospectiva de mi arte y consejos en general sé que hace unos meses hice el reto de 10 años challenge pero esta vez quería enfocarme en mi arte tradicional yo como dibujante de estilo anime manga en estos 10 años a fuerza de prueba y error llegué a mi estilo actual como saben si no miren el vídeo de 10 años challenge estudié artes y ahí aprendí algunas cosas a la fuerza que me encaminaron un poco a aprender anatomía si bien mis viejos dibujos tenían un cierto encanto una cierta soltura no se puede negar que eran deformes pero quiero recuperar un poco de esa soltura que perdí por enfocarme mucho en el arte digital así que sin duda lo que puedo darles como consejo es que además de que practiquen mucho porque hay que practicar diario esto lo dicen muchos artistas y no es por joda hay que practicar todos los días tienen que hacerlo tanto en digital como en tradicional que no es lo mismo practicar en cada una de estas herramientas podemos hacerlo así y tampoco tengan miedo de usarse a ustedes mismos como referencia está bueno a veces inspirarse en técnicas de otros artistas pero copiarles el estilo de arte no va a llevarlos a ningún lado en serio yo tengo muchos artistas que amo y son fuente de inspiración constante para mí y siento que mis trabajos tienen un poquito cada uno de ellos pero a la vez mi arte tiene su propia esencia hoy en día y sé que va a seguir notando siento que en sí uno de los cambios por los que crucé fue empezar a probar materiales nuevos y esto no fue hace más de dos o tres años y aunque hay que admitir que aprender a usarlos es muy muy importante muchos de ellos yo los compré de una unidad si era posible porque así podía aprender a desenvolverme con ese material sin tener que clavarme con un pack grandote y después no tocarlos nunca en mi vida otro tema fueron las hojas al igual que los materiales de arte es caro pero una buena opción para empezar son las opalinas las hojas opalinas son muy muy versátiles y se defienden con todos los materiales tenés que comprar una de unos 250 a 300 gramos y estás hecho y una de las cosas que realmente me hizo darme cuenta de mi potencial porque siendo los sinceros hasta unos años atrás yo realmente odiaba mi entintado tanto tanto en digital como en tradicional y fueron los estilógrafos pero los estilógrafos post sobre unas buenas hojas opalinas lo que me hizo darme cuenta que podía mejorar mi entintado y hacer que cada fuera más prolijo más limpio y a la vez también fuera suelto que eso en mis dibujos digitales no se siente tanto esa naturalidad con la que sale que pasa que yo antes usaba solamente viromes y microfibras y estas cuando vos detenes el trazo dejan unos pequeños puntitos super feos que son muy difíciles de disimular y joden mucho la calidad del trazo también no hay que olvidar que gracias a internet hay muchos artistas que hacen reseñas de materiales y aunque no todos te enseñan a usarlos apropiadamente por lo menos hacen prueba de los colores y te ayudan un poco a saber qué es lo que vos estás buscando si es realmente lo que vos querés mi consejo en sí es que además de ver estos vídeos si pueden ir a la atelier artística papelera como le llame en tu país a probar el material lo hagan lleven una hojita opalina y digan me gustaría probar tal color y ver si realmente es lo que ustedes quieren mi consejo es que si pueden ir a una atelier artística o papelería como le llaman en tu país a probar los materiales lo hagan así no se llevan un chasco al comprar los colores porque capaz que en la tapita muestran un color que se ve como un color piel y de repente es un marrón en un opaco feo y nada que ver no ah algo que sí les puedo recomendar que si no se animan a comprar un color específico compren los colores primarios o sea rojo azul amarillo así de paso pueden probar y mezclar los colores y ver si realmente funcionan para ustedes y bueno hasta acá va lo que sería un poco de lo que quería comentarles sobre las cosas que yo fui aprendiendo sobre materiales no ¿saben qué? yo para el año que viene quiero mostrarles cómo pintar con materiales escolares queda súper bonito no siempre necesitas comprar los materiales de última marca los materiales que son más populares para hacer buenas cosas a mí me sorprendió realmente estuve comprando materiales escolares estos últimos meses y los estuve probando y han mejorado la calidad de lo que eran cuando yo era chiquita porque a veces yo me compraba fibras o ceritas que prácticamente no pintaban eran horribles rompían las hojas era todo un asco y ahora puedo hacer dibujitos bonitos también en parte se debe de que ves cómo se deben usar y yo quiero enseñarles un poquito de eso también quiero ver si retomo algunos de los tutoriales de anatomía porque sólo me quedé en rostro y la verdad es que yo quiero enseñarles a dibujar manos, pies, pelo, busto, colita, todo en sí, todo el cuerpo quiero que aprendan eso y después capaz que probar otras cosas sobre por ejemplo ropa, movimiento, perspectiva, qué sé yo pero en sí lo que más me detiene hoy en día es este bendito audio que es muy difícil de editar para mí porque yo no tengo micrófono estoy usando mi celular para poder hacer esto y después agarro y lo modifico mucho en el lado de la city para que suene más o menos bien en este momento me estoy cagando de calor porque tuve que apagar el aire acondicionado porque el ruido era tremendo que sonaba de fondo así que bueno también puedo hacerles que una de mis metas para el próximo año es a ver si consigo un micrófono como a la gente porque les juro que compré como tres micrófonos que todos se arruinaron creo que a la primera usada, un desastre en fin supongo que tenía varias cosas que contar ¿no? pero ¿saben qué? me gustaría que ustedes también me dijeran que tipo de video les gusta que haga porque si bien yo trato de más o menos hacer este tipo de video me gusta hacerlos y todo pero no sé cómo llegar a ustedes a que realmente les guste porque está bien que me tiene que gustar a mí pero no tiene chistes y tampoco lo ven ustedes ¿no? así que déjenme en la cajita de comentarios sugerencias para el próximo año a ver si algunas de esas coinciden con lo que yo quiero hacer y lo hago con más ganas ¿no? porque ustedes me lo recomiendan y bueno aunque no hablé de nada del dibujo que estaba haciendo les termino contando de que este dibujo que ven acá lo mostré en Facebook y en Instagram y es un dibujo que yo hice justamente en el 2009 yo pensaba escanearlo y pintarlo pero me había parecido horrible como me quedó cuando lo escaneé me di cuenta que estaba muy feo y nunca lo terminé, nunca lo pinté, ni nada, ni siquiera en Digital Traizer no leí en nada y ahí quedó pero es uno de esos dibujos que yo dije podría haber quedado lindo terminado ¿no? así que bueno yo realmente veo muchas mejorías y veo que también tengo que seguir puliendo mi trabajo actual así que hay que seguir aprendiendo cada vez más y más, no queda otro ¿no? en fin, los quiero mucho, muchas gracias a todos los que me dejan comentarios bonitos de mis videos hacen que no me dé por vencida en esta plataforma aunque todo parece que va para atrás ¿no? que tengan un feliz año nuevo, chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!